¿Cómo aprovechar el Z Flip 3 para el feriado de todos santos? El dispositivo plegable de la última versión de la serie Z de Samsung, es una verdadera herramienta para disfrutar de los paseos urbanos y de los viajes de carretera, con la seguridad de contar con un equipo altamente productivo. Tras su llegada oficial a Bolivia, el Galaxy Z Flip 3 ha cautivado a varios usuarios de Samsung. El smartphone premium destaca por imponer tendencia, color y moda. Además de su atractiva apariencia compacta, el dispositivo almacena funcionalidad y herramientas poderosas para cubrir cualquier necesidad que se presente. Por ejemplo, un viaje en el feriado de todos santos. Portabilidad para llevarlo a cualquier lugar el Z Flip 3 cuando está cerrado, es un pequeño cuadrado con esquinas redondeadas que mide 72,2 x 86,4 x 17,1 milímetros, y puede caber en el bolsillo de una camisa, un bolsillo del pantalón o un bolso. Con un peso de 183 gramos, el plegable es la opción ideal para los viajes repentinos en carretera o paseos urbanos, donde el equipaje es ligero si es importante. Selfies listas y sin manos. El modo Flexel Galaxy Z Flip 3 permite usar la cámara del smartphone en modo manos libres, para hacer selfies desde nuevos ángulos, videollamadas o captura imágenes con una larga exposición sin necesidad de usar tripode, solamente plegando el celular a 90 grados. Con solo posar el teléfono sobre una superficie firme, el usuario podrá obtener fotografías altamente profesionales, gracias a la cámara frontal de 10 megapíxeles, f2.4, 26 milímetros, gran angular. Las cámaras traseras destacan por sus 12 megapíxeles, gran angular, 1 de febrero de 1955 12 MP, f2.2, 123, ultra gran angular. Los autorretratos también son posibles con el equipo plegado, gracias a una pantalla rediseñada, que además facilita la vista de notificaciones y mensajes sin tener que abrir el smartphone, todo terreno sin importar a donde vaya el usuario. El Z Flip 3 está protegido con el material Armor Aluminium, que es el aluminio más resistente que se haya utilizado en un teléfono inteligente Galaxy. También cuenta con el Corning, símbolo de marca registrada, Gorilla, símbolo de marca registrada Glass Victus Trademark Sign, para proteger la pantalla contra rasguños y caídas accidentales. El plegable cuenta con certificación IPX8, que lo hace resistente al agua y al polvo y para foto increíbles puede sumergirse al agua hasta 2 metros de profundidad. El equipo también incluye una nueva película protectora y capas de panel de visualización optimizadas, que brindan una pantalla principal 80% más duradera, en comparación a los dispositivos anteriores.